Tu candidato no existe. Tu candidato no te representará. Tu candidato no tendrá posibilidades. Tu candidato se quedará en el camino. Tu candidato se va a quedar en la casa. Tu candidato no será candidato. A menos que... A menos que... A menos que tú votes en las primarias. En las primarias, el domingo 30 de junio. Ese domingo 30 de junio tú podrás elegir al candidato que te va a representar. Participa en las primarias. No dejes que otros decidan por ti. Infórmate en eleccionesprimarias.cl o llama al 101. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.